Diario del San Juan El coraje de unos jóvenes héroes Su lucha por salvar a las ballenas de las garras del mar El valor de la amistad frente a la codicia humana ¡La catarata! ¡Vamos derechos a la catarata! ¡Ale! ¡Está perdido! ¡No tienes armación! ¡Ah! ¡La maravillosa Terra Nova! ¡La leyenda del viento del norte!